hola muy bueno esto familia que estáis en koharajufisim vuestro canal favorito pesca de youtube y bueno como veis aquí estamos ya en un nuevo vídeo pesca del canal al fin y no tranquilos no es que nos hayamos convertido en un en un canal de cocina pero quería enseñaros una cosita que me han enviado bueno 13 de hecho pero bueno la primera es esta como veis una bolsita no es una bolsita son unas ollas para camping ya que vieron que bueno nos habíamos comprado una una furgoneta camper que mejor que mirar bien equipado con todo una esponjita para lavar después una cucharita esto es por si lo queremos enganchar mira una cuchara de cuchara tenedor bueno ya tenía yo los míos pero bueno también nos sirve y esto pues nada esto es para el arroz o una sopa un caldo la sartén pequeñita pero bueno mira irá perfectamente y por último la olla cabe es casi casi un litro 750 ahí está ya de hecho yo ya he hecho la jornada así que lo veréis ahora en un momentito pero bueno mira mirad un trampo típico de aquí de mallorca ya lo he hecho ahora hace un ratito y sólo me falta hacer una tortilla pero bueno antes de ponernos a cocinar y probar esta súper sartén vamos a también a ver dos cositas que nos han enviado que las tengo por allí dentro del coche aquí la tengo mira 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 que mochilita tengo cositas por todos lados como veis que ya lo que he dicho antes he terminado la jornadita sólo os puedo decir que han salido unos cuantos veces así que no me puedo quejar pero bueno aquí está mochilita magril tengo ya rellenado las cosas de aquí ya veis aquí he puesto todo tipo de vinilos aquí llevo una cajita con cabezas flomadas bueno está muy bien la verdad tiene muchos bolsillos y se ve de calidad también sirve como bandolera se puede poner con una o con las dos así como viene a mí me gusta más con las dos pero bueno también viene no lo he dicho con esto que hay por aquí una cajita de señuelos que bueno yo llevo unos cuantos señalos por aquí por si acaso de un poquito más pesado y bueno aparte nos han enviado también esta otra cajita que esta es una caja estanco como veis me ha gustado mucho esta creo que hay tres tamaños esa ya más para guardar cositas en la oficina coral hook irá perfectamente pero esta mira mira yo lo he dejado así nosotros las otras puertas de ésta las tengo en casa para llevar unos cuantos señores más para recambios y cosas así perfecto además lo he dicho es estanco se cierra súper bien os pondré todos los enlaces de la mochila la olla y la cajita aquí abajo la descripción por si os interesa también y bueno ahora y así vamos nosotros a cocinar y después nos ponemos y bueno yo enseñaré qué ha pasado hoy en la jornada de rock fishing estrenando cañitas estrenando señuelos así que nada vamos a la cocina tranquilos que para vosotros no hay para quitarse de un apuro o para nosotros como para ir así de camping pues bueno de aumento parece que va bien vamos a poner el quesito por aquí bueno ni tan mal bueno ya con esta tortilla os dejo con el vídeo bueno ya con esta tortilla os dejo con la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Picada, picada! ¡Mira cómo la han dejado! ¡Jeje! ¡Mira cómo la han dejado! Ya os he dicho yo que había tenido picada. ¡Han mordido la cola del vinilo! ¡Casi me lo sacan! ¡Vamos a ver por aquí! ¡Pero! Hay poquita profundidad así que baja rápido aunque sea de 2g, 2,5. 3g serían las cabezas que irían bien ahora. ¡Uff! otra vez. ¡Ahí está! ¡Vamos! El primero. Buena vaquita, eh. Estrenando ya el señuelito. Y la cañita, que bonita. No es pequeñita, eh. Vamos a soltarla rápido. Ahí está. Vamos chicos, primera captura ya. Aji Ringer Victory, aquí lo tenemos. Con la cañita. Me está gustando muchísimo la caña. Muy sensible. Una pasada. Vamos a seguir. Lo que es increíble es que con tan poquitos gramitos se lance tan lejos, eh. ¡Uf! Picada, picada. Se está levantando un poquito de viento ahora. Pero bueno, lo tenemos de espalda. ¡Ay! Se ha acabado. Mira, 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 mira. Le gusta este señuelo, eh. Le gusta este señuelo. Mucha piedra, porque creo que me voy a mover un poquito de sitio. A ver si no enganchamos tanta roca. Ya la han cortado. Vamos a movernos un poquito. A ver si... Si encontramos más peces. Allí, por lo que se ve, eran pequeñitos. Serían, yo imagino, doncellas. Porque así como... Como mordían y que ya me han partido un señuelo. Muy probable. Bueno, vamos a probar este. Este ya también lo conocéis. Este es el Alli Ringer Beaver de Rains. Teníamos antes color rosita. Vamos a probar este naranja. Seguro que también va a ir muy bien. Cabecita de dos gramitos y medio. Como antes. Este, para mí, de los vinilos top que hay en el momento. Incluso os puedo asegurar que en días que está complicado sacar un pez este vinilo siempre... siempre lo consigue. ¡Uh! ¡Uh! Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Este es bueno. Primer lance. Ya lo habéis visto. Primer lance. Alli Ringer Beaver. Otra vaquita. ¡Qué bonitas que están! A ver. Ahí está. Bueno. Primer lance. Ya os he dicho que este vinilo es una pasada. Es que primer lance, ¿eh? Es increíble. Lo hemos lanzado ahí en medio. Justo allí. Exactamente en el mismo sitio. Lo he dejado esperar un momento que bajara. ¡Uh! Picada, picada. Esta cola que tiene. Este vinilito es una pasada. Es que me encanta. ¡Ah! Otra vez. Si no me lo han cortado... No. Ahí está. Bueno. Una doncellita ahora. ¡Ah! Se ha escapado. ¡Se ha escapado! Bueno. Tres capturas. Ha salido esta cuenta. ¡Ahí está! ¡Vamos! Otra vaca seguro, ¿eh? ¡Uh! ¡Palome! ¡Oh! ¡Un tordo! ¡Un tordo ahora! Vamos a soltarlo. Ahí se va. Se ha quedado ahí. Debajo de la piedra. Bueno, chicos. Eh... Como habéis visto, una pasada de vinilos. Y sobre todo, eh... De cañita. La estamos estrenando muy pero que muy bien. Eh... La Hard Bloody. Una pasada. Aparte, que es súper bonita. No pesa nada. Unos 7 gramos. Se lanza súper, súper, súper lejos. Vamos a seguir insistiendo. A ver si... Si tenemos suerte. Eh... Iremos probando nuevos señuelitos que tengo también unos Jigs y unos Minows que tengo muchas ganas de probar. Tres especies. A ver si conseguimos más. Eh... Y nada. Vamos a seguir. Voy a hacer el último lance con este. Último lance y pongo otro que tengo de todo por probar y tengo muchísimas ganas de estrenarlo todo. No sé si tendré tiempo. Pero bueno, ya si no, otro día tampoco... No será por día. No sé si os habéis fijado antes, pero estaba lleno, lleno, lleno de palometras blancas pequeñitas. Uh, picada. Cuando he sacado el tordo, era el último tordo. Ah, ahí está. Ah, lo hemos robado un Fadri. de hecho, me habían roto el... el vinilo. Y aún así, lo hemos conseguido enganchar. Mira, seguro iba siguiendo el vinilo. Bueno, el vinilo, lo que quedaba del vinilo, porque... Bueno, vamos a ir con cuidado que no tenemos que... que hacerle daño por aquí. Donde se ha clavado. Ahí está. Es ahí. Bueno. Mira cómo lo han dejado. Ahora sí vamos a cambiarlo. Vamos a intentarlo ahora con... con un Jig. Que creo que puede funcionar muy bien. Los peces están muy activos también. Tengo uno en mente y tengo muchísimas ganas ya de estrenarlo. Aún no lo hemos... no lo había hecho. Es este. Es el... Micro Jig de... de Mapbyte. Pues tiene aquí atrás una plaquita. Que bueno, esto hace que llame muchísimo más la atención. Mirad cómo brilla con el reflejo del sol. Y bueno, a ver si... a ver si les gusta. Ahí ya está. Vamos a ver. Es que en el agua tiene muy buena pinta esto, eh. Vamos allá. Y el lance seguro... Vamos a ver. A ver si conseguimos un pez así un poquito más a superficie. Aunque bueno, hay tan poquita profundidad que seguro se clava cualquier cosa. Uy, picada, picada. Vamos. No, ya está aquí. Voy a dejarlo bajar. Uy. Nada. Esta era buena, eh. Uf. No puede ser. Este señor me tiene que estrenar sí o sí con una captura hoy. Tengo otro color de tres gramitos. Color plateado. También puede funcionar. Después lo probaremos. Vamos a ir insistiendo con este azul y rosado. Esto, las sobladas las tiene que volver locos. aunque por aquí por lo que veo mucha soblada no hay. También hay menos profundidad y yo creo que no tienen tiempo ni ni de ver los señuelos y ya la han bocado estos estos peces como vaquitas, tordos, doncellas que están por las rocas. No. Creo que voy a cambiar de zona. A lo mejor aquí ya hemos molestado todo lo que había. Me ha calmado mucho la cosa, ¿eh? Nada. Nada, 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 nada. Vamos a intentarlo por esta curva. A ver si tenemos más suerte. Mucha espuma por aquí. Hay un poquito más de agua. Ahí está. ¡Ah! Se ha escapado. ¿Otra vez? No. Se ha escapado. Bueno, bueno, parece que hemos encontrado los peces, ¿eh? Y me han roto ya. Me han partido la cola. Mirad. Otra vez le vamos a dar una oportunidad al micro-jig de más bites. El mismo color que teníamos antes, ¿eh? ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Estrenando micro-jig. Vaquita, como no. Ahora sí. Ahí está, chicos. Primera captura con este señuelito. Seguro nos va a sacar muchísimo más. Una oblada, una buena oblada con esta cañita tiene que ser súper divertido. Ahí está. No sé qué hemos clavado. No sé qué es, pero se ha parado mucho, ¿eh? Cuidado que sea una vaca. No me lo creo. Una vaca. Ahí se ha soltado. Una vaca era. Es que es increíble. Estas vacas están por todos lados, ¿eh? Y ahí en medio, que hay más profundidad, ha salido hacia arriba cuando ha visto el Yuramiki. De hecho, creo que aún no había estrenado este señuelo. Se me escapó un palometón una vez, pero no había sacado ninguna captura, así que, bueno, otro señuelo estrenado. Y buscando, buscando obladas. Estas vaquitas. Qué lástima que no midan tres o cuatro palmos más, porque esto sería, vamos, están como locas. Bueno chicos, he decidido parar y descansar un ratito. Bueno, ni tan mal, siete capturas ya. Hemos estrenado bien ya nuestra cañita nueva de Rock Fishing. Ahí está, la Heart Bloody Rock and Darting, unos siete gramitos. Ahora, había cambiado para probar un poquito este dúo Yurameki. Una pasada este señuelo. Paseante hundido, vibra muchísimo. Y bueno, la caña está respondiendo muy bien. Básicamente, es lo que quería hacer hoy, estrenar estas cañitas de Rock Fishing nuevas. Ya no sé si más tarde intentaré con la otra, ya otra jornada, no lo sé. Pero bueno, vinilos estrenados también, el Micro Jit de Madbyte. Y nada, seguid disfrutando de todo esto que ya tenía ganas. Espero que os esté gustando el vídeo y vamos a por más. Vamos a poner este vinilo que tiene dos colitas. Pero, más que nada, quería probar estas cabecitas plomadas. Son de la marca de TICT. Como veis, tienen el anzuelo mirando para arriba. miren cómo son. Son un poquito diferentes. Y bueno, vamos a ver cómo van. Este ha sido un buen ataque. Ahí está. Primer lance. un tordito. Una maragota. Qué bonito. Se lo ha tragado entero. Bueno, ya veis que y esto que es complicado normalmente clavar estos peces, pero bueno, este ha embocado perfectamente. Vale, al agua. Vinilo perfecto, así que vamos a insistir otra vez. Vamos a lanzar para allá. Otro. Otro. Hostia, hostia, este. Vaya. Pero es pequeñita, ¿eh? Una vaquita. Es pequeñita, pero bueno, mírate, en nada. Dos ataques consecutivos. Dos ataques, pero brutales, ¿eh? Estos iban, vamos, tenían hambre. Tenían hambre estos. Ahí está. Vámonos aquí. Está aquí abajo. Cómo embocan, ¿eh? Tienen hambre ahora, no sé qué ha pasado. Ahí está otro. Ahí está otro. Otra vaquita. Ya llevamos cinco. Esta es muy pequeña, ¿eh? Esta es muy pequeñita. Es que es una cabecita, si no voy mal, no sé si es de un gramo, un gramo y medio. Y bueno, como veis, se pueden clavar peces tan pequeños como este. Para jornadas de raw fishing, como veis, súper efectivo. Vale. Bueno chicos, vamos a dejar la jornada aquí. Una jornada al principio súper activa, sobre todo estrenando ya que tenía muchas ganas. La tenía hacía unas semanas y no había podido estrenar aún. la cañita, la hard bloody road darting de unos 7 gramos. Una pasada, como habéis visto. Y bueno, nos espera muchas jornadas con ella. A mi edad, esto no me había fijado aún. Lo que iba diciendo, nos espera muchas jornadas con este equipo. aquí está, Shimano Nazi, tamaño 1000. También muy bien, me ha gustado mucho. Y bueno, a ver si la próxima jornada nos va mejor. Intentaremos estrenar la otra cañita ya en una zona, a ver si encontramos una zona de más viento, más oleaje. Recordad suscribiros si aún no lo estáis, activad la campanita para que así os lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo vídeo. Seguidme en mis redes sociales y así estaréis actualizados con todo lo que va pasando por el canal. Y nada más, recordad que lo importante no es la cantidad, sino disfrutar de la pesca. ¡Suscríbete!